Aprovecha la oportunidad de hacer realidad el negocio de tus sueños y llévate grandes premios. 500 dólares en efectivo, una laptop, cursos y la realización de tu negocio. Participa en una de las dos categorías, negocio emprendedor o idea innovadora, en cuatro simples pasos. Ingresa a megaplaza.com.p diagonal Emprendenorte, descarga el esquema para presentar tu propuesta, sube el pdf a nuestra web y sube un vídeo o el link de un vídeo explicándonos tu negocio. Inscríbete hoy y empieza tu camino al éxito. Cierre de inscripciones 22 de abril.